Los apostadores son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 44-55 Superastro Sol para este jueves 26 de enero. Supervisa, no es el sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, su número es 4-6-0-3, el signo es escorpión. Verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 4-6-0-3, escorpión, 4-6-0-3, signo escorpión. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestro... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.